que fueron sacadas de contexto porque el que escucha... Hubo gente que se lo tomó muy a mal, ¿eh? Claro, pero yo estoy tranquilo porque... Usted sabe lo que hemos defendido al técnico el año pasado, con los 33 puntos. La cual, sí. Cuando otros se callaban la boca y no decían nada. Entonces, hoy quiero empezar esta editorial con otra frase, que espero que la pongan, como pusieron la otra frase la semana pasada, ¿para cuándo la bandera perdón al Mirón? Pregunto, porque este partido que ganó al Mirón en Quilmes y jugando bien, las críticas hacia el técnico menguaron bastante. Yo leo internet y veo que no eran, no son las críticas como fueron las semanas anteriores. Entonces, por eso a esa gente les pregunto, ¿para cuándo la bandera perdón al Mirón? Porque, yo no sé, ya lo hemos dicho el año pasado, cuando el técnico iba sacando los puntos necesarios, muchos decían que Independiente estaba para campeón, no estaba, vamos a ser realistas con el equipo que teníamos el año pasado, Independiente no estaba para campeón. Yo creo que los 33 puntos que sacó, Independiente, fueron justos. Acá podemos analizar después si los partidos, los 6 partidos que perdió Independiente, 3 los perdió por goleada, los perdió muy bien, habría que ver los otros 3, y cómo ganó los partidos restantes, si los ganó con suficiencia. Los 33 puntos lo dicen, clarito. Entonces, el otro día era un partido difícil, y una opinión mía, de un hincha, que fue tomada, fue tomada como si lo hubiera dicho Pedro Iso, Jorge Botaro, o el mismo Hugo Moyano. Sabemos que los otros dos no están, pero está Hugo Moyano. Mi frase fue tomada como, no de un simple periodista partidario, o un simple hincha, sino una persona de mucho peso. Ojo, me parece bárbaro, ¿eh? Como dice mucha gente, no es lo importante que hablen bien o mal, sino que hablen. Y acá, con esta frase, han hablado. Hoy terminamos con el fútbol, así le doy tiempo a los demás para que nos playemos sobre el partido. Bueno, quiero decirles que hoy íbamos a tener también, porque la semana pasada no pudo salir el arquitecto Dorado, para hablar de la cancha. Tuvo un problema, me dijo que iba a salir esta semana. Después nos va a contar el doctor que se comunicó con él, y no quiso salir. Sinceramente, no hubiera gustado que saliera en un programa que dice y criticó en su momento la gestión de Comparada, y también criticó del primer momento la gestión de Cantero. No nos equivocamos. El tiempo nos dio la razón, lamentablemente, como siempre decimos. Entonces, creo que tendríamos que estar, tenernos los dirigentes, o la gente que está encargada de la cancha, un poco de consideración. ¿Y qué tienen miedo? Que le preguntemos, los que el socio quiere saber, ¿qué tienen? ¿Por qué no quieren responder lo que no quieren decir para no descubrir a la gente que estuvo haciendo el estadio con Comparada? Hay muchas, muchas falencias que tiene el estadio. Déjame aclarar, bueno, yo lo hablé hoy con el arquitecto, y él, muy respetuoso, o sea, me dijo que tenía mucho trabajo y que por eso no salía, ¿no? Esa fue la, digamos, la excusa que puso, el argumento que me dio para no salir. ¿Vos creés que por el trabajo no se puede hacer 20 minutos para hablar del estadio? Yo creo que sí, yo a veces tengo mucho trabajo y vengo acá al programa, ¿viste? Pero, bueno, no sé, no sé, cada uno, ¿viste, sabe? Tiene acá los micrófonos abiertos tanto Sohane, tanto el arquitecto Dorado, para salir, ¿no? Y decirnos que el socio sepa por qué en un lado, Sohane dice que en la cancha hay 21 tickets, bonos, 21 mil bonos, cuando Astori dice que en cada tribuna no pueden entrar, no se hace responsable de más de 5 mil personas. Pero lo vamos a hablar después de las 10, esto lo vamos a analizar después de las 10 porque es largo, es un tema largo para hablar y, bueno, ahora vamos a hablar de fútbol, después viene Pablo Vignola y es un tema para debatir y largo, ¿no? Y también, si quiere sumarse algún oyente para saber, ¿no? O si sabe algo, decirnos, o una pregunta, nosotros la haremos por Twitter y, bueno, el que la responda, el responsable que está a cargo del estadio en estos momentos. Vos le voy a dar la palabra ahora a mi amigo acá, Fabio Candelabro. Muy buenas noches, Fabio. Buenas noches, buenas noches a todos los oyentes y, bueno, qué cambio, ¿no? De un partido al otro, creo que jugó Independiente un primer tiempo bárbaro, ¿no? A pesar que el resultado no lo acompañó. Cuando terminaba el primer tiempo yo decía, qué bien que jugamos, pero qué mal que estamos con el resultado, me quería matar, información y mucha, pero mucha opinión. Me estaba haciendo reír el título, ¿podemos leer ahí lo que puso? Sí, cómo no, Oscar del Rojo puso, en un rotundo giro, opinión que comparto totalmente, Oscar, comparto lo que vos decís 100%, en un rotundo giro, Alberto Irín pasó de vaticinar la renuncia de Almirón a sugerir pedido de perdón del hincha hacia él. Lo que se dice un panqueque, un panqueque, ¿no? Te trata de panqueque, Alberto. Vaticinar, vaticinar, cuando me sacan la frase de contexto, Oscar del Rojo, ya vamos a hablar. Pero igual le tenemos que agradecer que difunde el programa. Todos los programas difunden. Así que, felicitaciones. Un lindo laburo. Voy con la consigna. ¿El equipo que gana no se toca o tiene que haber alguna...